Humex presenta Chats de Héroes Sacúdanlo, sacúdanlo, todo está en la muñeca, sí, soy el mejor Ricos hot cakes, ricos ricos hot cakes, yo los hago más sabrosos con tocino El día de hoy vamos a hablar sobre el rubor No te pierdas tus shows favoritos, solo en Cartoon Network Descubre más en las presentaciones Mini 200 y 250 que Humex y Social Toon traen para ti